12 menos cuarto de la mañana desde la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante Kendo. Estamos hoy con las alcachofas liado y muy contentos porque por fin Lani ha abierto la hucha que tiene en casa y se va a comprar un bolso de Michael Kors. Yo ya lo sabía que ella tenía su dinerito guardado. Perdona, no lo voy a comprar, estoy esperando lo que me manda el señor Michael Kors. Si no me manda, pues me lo compro, pues si me manda no me lo compro. Ay, yo que he dicho. Si me manda, no me lo voy a comprar. Si no me manda, si me lo compro. ¿Te he dicho bien? Yo te lo digo por el lenguaje de Sinto en un momento. ¿Y eso qué es? El cor. ¿La habéis entendido? ¿La habéis entendido, no? Pues ya está. Pues ya está. Se me ha que te lo manda, pues muy bien. Pero como sencillo queda aquí mariconeando en Nueva York porque lo voy a dar al hombre. Y si no, que le voy a dar eso. Pues tú verás ahora. Ay, Lani, ¿te puedo hacer una entrevista? Pues venga. Va a ser muy rápida, sí, muy rapidita. 12 menos cuarto de la mañana, desde la prestigiosa forma de cocina del restaurante que nos estamos aquí con la señorita Lani Paraguán que acaba de ganar un bolso de la firma Michael Kors. Bienvenida a este programa. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha conseguido usted ese bolso de Michael Kors? Poniéndose... Pidiéndose el señor Michael Kors. Ah, o sea, que no ha tenido usted que hacer nada. Nada, de nada, de nada. ¿Será nada, de nada, de nadie? No, nada. Tú me has preguntado si he tenido que hacer algo. Yo he dicho nada, de nada, de nada. Ah, bueno, pues usted perdone. Yo era una apreciación que me estaba diciendo de este plato que ha querido saber. No, pues yo no he hecho nada. Nada más que he pedido al señor Michael Kors así, arrodillado, como la señorita. Yo creo que al señor Michael Kors le gustaría más que arrodillar a yo. Bueno, era así, era así. Era así. Así es lo que he seguido yo el bolso. Bueno, tiene usted que saber, señor Michael Kors, que los juzgados están para todos. Para todos. Nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier sitio. Sí, y si te vienes aquí, si te vienes a un ciudad de aquí, de Cáceres... Tenemos abogadas. Ya tenemos abogadas. Abogadas. Puedes traer el bolso para la abogada, para la abogada. Ahí va, ahí va. Ahí va, Babilonia. Qué mareo. Ahí va. Ahí va. Qué malos. Ahí vámonos para... Viva la novia.